¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, me estoy conectando para darles un saludo a todos en el canal de YouTube, espero que se encuentren bien, que estén recibiendo bien el año 2021, que se cuiden, aquí estoy haciendo esta pequeña transmisión para saludarlos, espero que se encuentren bien y que estén bien de salud que es lo importante. Y les quiero enviar un saludo a todos los que están viendo el video, espero que se cuiden y lo principal que es la salud, lo principal que tengan, les quiero enviar un saludo especialmente a la gente de Jonicera el Dorado, les envío un saludo y estamos con todo mi gente. Les quiero enviar un saludo a todos los suscriptores y espero que se encuentren bien, que estén disfrutando bien, recibiendo el año 2021, pero principalmente que tengan mucho cuidado con la salud, que no se estén exponiendo mucho porque el virus está en la calle, así que cuídense mi gente. Así que tengan mucha precaución, no estén aglomerándose mucho en las casas, por favor, con gente que no son de los de la misma casa, por favor, cuídense. Así que estas recomendaciones las doy a todos los suscriptores, que se cuiden mucho. Así que espero que se encuentren bien y un saludo a todos ahí, que van a estar pendientes del video, así que espero seguirles llevando mucho un nuevo video. La intención mi era grabarles el interior, pero no pude viajar por motivo del cerco sanitario y esto, y que de un momento a otro se dieron los cambios, así que esperemos si se da la oportunidad de grabarles algún par de videos por el interior. Así que se me cuidan mucho mi gente, y les hice este pequeño videito para saludarlos, así que saludos a todos y feliz año 2021, se me cuidan, gracias.